88.9 noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, 150.000 watts de potencia, XHMFM, Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec, escúchanos también por iHeart Radio, Grupo Azir, conectando a millones. Jefa, por la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. El desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Meniños adorados y queridos, buenas tardes tengan sus Mercedes. Aquí estamos, al pie del cañón, en la línea de fuego, dirían por ahí, como every day, en vivo y en full color, como acostumbramos en esta emisión de desmadre deportivo cotidiano, a través de 88.9 noticias, información que sirve. Y, of course, también a través de iHeart Radio, ya lo saben, esta aplicación maravillosa, mediante la cual nos pueden escuchar en donde se encuentren. En casa el carajo, no importa. Por recúndito el sitio donde se ubiquen, ahí nos pueden escuchar a través de iHeart Radio. ¿Qué traes, güey? Yo no, es el poli que está jugando colados en merengue. No sé qué está haciendo el poli, pero bueno, aquí estamos. Tengo los manos aquí, Pepón. No, está bien. Y los pies, ¿no? Aquí, qué pacho. Uno quién sabe dónde anda, pero nosotros sí. Estamos transmitiendo en nuestra queridísima cabina en Pirineo 770, la casa de Grupo Asir. Un jueves, mis niños, nublado un día, así como lagañoso, ha tenido lluvia, en fin, está frescón el asuntacho. Muy probablemente tengamos lluvia de nuevo por la tarde y noche, así que, abusadillos para que no se me vayan a enfermar. Señor Cervantes, es usted muy guapito, viene recién peinado, con saquito, trajecito. No, te echaste tu bril crimen en el cabello y todo, tu brillantina, tu glostora. Qué bondón, Ramón, bien sospechoso, güero. Buenas tardes. Para nada, mi querido Pepe, Poli, Edson, si es que está por ahí, ni sabemos si todavía está o se va a comunicar más tarde. Aquí, Pepe, tranquilo, no, mira, tranquilo, sí, la tarde está cerruchera, está como para, sí, Poli, está como para irse a un motel o algo por el estilo así rico, ¿no? O sea, tres frasquitos de vaselina y todo. Ay, con todo, Poli, así, ¿para qué quieres base? Con tantita saliva y ya, como va, así como el que no. El rápido de Texas, ¿verdad? Sí. Cervantes, no se ha sardido ni envidioso. Cervantes, no se ha sardido ni envidioso. Así que aquí estamos listos para echar desmadre la próxima hora en este jueves, ¿ves? Y ya, ya, a nada de llegar al viernes, Pepe, otro fin de semana. Se está acabando el año, qué barro. Después del quince de septiembre, después de la fiesta padre, ya todo huele a Día de Muertos, Navidad, se acabó el año y vamos, no sé, vamos. ¿Qué? ¿Por qué dice este güey que Pepe traía su salida de muertos? ¿Qué, qué? ¿Loción de Día de Muertos traigo? Ay, René. A poco, güey, oye, estás demeritando la locioncita que me costó una firulilla, hombre. Que viene, que viene soliendo a tierra y a madera, Pepe. ¿Qué? ¿Qué pachón? Es una locioncita low que huele bien rico, la verdad huele bien rico. Ay, del gabacho y del duty free, ay, 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 ay. No, me parece que es de origen español la loción esta, que huele muy rico. ¿Qué? ¿Qué, qué compré en la colonia Sambor? Que en elabón, dijiste. O la lavanda española. Ay, que en elabón, bueno, está bien. Híjole, ¿cuál era el de los tizos? El pachuli, ¿no? El pachuli. Ay, la madre. Pero bueno, va a haber condenado que locieron de Día de Muertos. ¡Poli! ¡Qué gustazo! Esté por acá, mi querido Poli. Qué hondón, Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Alex, Edson. ¿Sí está, Letón? No sé. Sabrá Dios. Bueno, saludo entonces a mis polifans, poliescuchas. Y oye, Pepe, nada más este rolón. Máster de metálica. ¿Qué te parece, Pepe? Ándale. Me iba yo a revolcar aquí en la alfombra, pero la verdad no me alcanzo a pisar bien, entonces. Revolcate con la vecina. Bueno, hay que revolcone, ¿verdad? Pues sí. Es el máster of puppets. Muy bien, muy bien, Poli. Vientos para iniciar con el fobia. ¿También los moppets? A ver, súbele. Es máster of puppets, así se llaman los temas, güey. Ah, ah, ah. No, 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 no. ¡Juego! Ay, Poli, ya tenías que dar tu paz. Ay, Poli. Es lo malo, por el del Poli que votó por la diputada trans, ¿en serio? No, Poli. Bueno, pero pues no pensé que fuera a reaccionar así, pasar sus videos y todo. Ya no hay temor de Dios. Pero bueno, Poli, pero no has saludado como Dios manda, Polifans, ¿dónde están o qué? Sí, Pepe, saludé a mis Polifans, todas mis caniscuchas. Gracias por escucharnos, por seguirnos y apoyarnos en Espacio Deportivo de la Tarde, el que la rifa y la original ya deberían de quitar el de la noche. Sí, o recorrerlo más tarde. Ah, sí, por ahí de las 11. Por ahí de las 11, no sé, o de esos, este, como milusos para voltear de los dos lados, que sea 11 y media y termine a la una. Ya de plan, ¿no? Híjole, así, a la medianoche, pues, hombre, ya, ¿no? Ya para adultos, información para adultos. De veras, oiga. Bueno, para mayores. No, porque ya generalmente todos son de la tercera edad Ah, eso sí Cervantes Oh, ya va a empezar a joder Cervantes ¿Qué pasó? Cervantes Ya se volvió a corrientear el programa ¿Por qué tienes que llegar Cervantes? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Mucha risa, ¿no? Desde la cabina, ¿no? Sí Con el condenado de René Tú a lo que hueles, hueles a Pinol, desgraciado ¿Cómo no, güey? Vas a ver Pensé que le ibas a decir a Pinocho Que es un puro palo No, que fue hecho Gracias, hermana Ya está Renécito, reaccionó, se incomodó Sí Se acomodó, escuchó palo y se acomodó Cervantes Se incomodó, que es muy diferente Cervantes Ya responde a tu guante Cervantes ¿No, mi cuate? ¿Eres tu pepista? No, pues ha de ser distapalapa Cervantes ¿Qué quieres, güey? Cervantes No seas ardido Ni envidioso Oye, al final como que se le cayó la dentadura, ¿no? Pero bueno Oye, ¿qué? Suéltate la alerta yegua Pues, ni modo A ver Será mucho, poli Ya Órale, Renécito, venga Un día que se presentó aquí Y ahorita ya no está No Por favor, si son tan gentiles En brindarnos su ayuda Te agradeceremos de una manera importante En donde se ubica El güey de eso Bueno Oye, Pepe, te quiero preguntar Yo sé que la pregunta no viene del caso Pero A ver Yo tengo duda ¿Por qué dicen en el béisbol Que el pitcher Bueno, el que lanza la pelota Ajá Que dicen Hizo un libramiento De cuatro palos Con vuelta y media Con vuelta completa Con vuelta entera Con vuelta entera Libramiento Parece que está usted escribiendo Un clavado de esos De holandés Y no sé cuánto Es que sí lo dijo la otra vez La humedad Y pues Ahí estará Me supongo Libramiento De cuatro Cuatro palos Con vuelta entera Cuatro palos Con vuelta entera El chupas Que dicen que eso es muy difícil O como que es un récord O como que es algo así Que son muy pocos Que lo han logrado ¿Qué se refiere usted Al récord de home runs O qué? Pues no, así lo dijo Se me hace que a lo mejor Lo está escuchando Y le va a responder Bueno, que le aclaré la duda Sí, está bien Seguro que escucha No, no Además de haber visto el partido Poli Por favor, Agus Respóndenle al Pero si era la humedad Había de haber escuchado burroso Ahí estará Me supongo Ya, ya Hombre, van a ver Oye, eso sí ¿Por qué le dicen jueza A este güey A Don Josh? El juez Pues así lo Así le Josh Por el apellido Josh O sea, lo ligan Como si fuera juez En inglés Y entonces hay aficionados Que suelen ubicarse Por el rumbo Del jardín derecho Que es el El que suele cubrir A la defensiva Don Josh Estoy explicando Estoy explicando Estoy explicando Que veras Oye, dale chanza Que veras O me está preguntando Y entonces No es cierto No es cierto No, 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 no es cierto Tantita agricultura Ándale Entonces se ponen Y se visten tipo Como si estuvieran En un juzgado Con su toque Y todo el rollo Y empiezan a animar A Josh Que pegó 62 honrones Y estableció récord De la liga americana Ya no te ¿Por qué te duermes? Oye, ¿y por qué festejan eso? ¿Cuántos partidos De temporada son? O sea, marca Conecta a 62 ¿Tú crees que es muy fácil Volarse la barda, padre santo? Ajá, y pregúntale A los que están ahí En el penal En Iztapalapa Ahí en el ¿Cómo no? De tiro por viaje No, digo eso Hay de bardas a bardas Vigito santo No, ese era lo cortés Que le preguntes al chapo Que transita por Iztapalapa El penal se brincaba A las lujas El chapo por túnel Él iba bajo tierra Él iba bajo tierra Pero hay otros que sí Brincan ahí en la barda Pero está muy peligroso Digo Hay vigilantes Está electrificado El patinés y todo ¿Por qué utilizan frases O palabras medias mafufas En el béisbol? ¿Por qué medio mafufas? Pues es que ese teo Yo no entendí Qué quiso decir con eso O sea, libró cuatro Así dijo, ¿eh? ¿Libró? Oh, libró libramiento Libró de que no le dieran Un garrotazo de cuatro esquinas Yo creo que hizo cuatro Cuatro, no sé Seguidos El chupa Yo cuando tenía veinte Me había hasta nueve ¡No! ¡No! Y se está refiriendo Al aspecto béisbolero ¡Ah, ya dije! Sí, o ya con la edad Se iba disminuyendo uno, ¿no? Pero no Ya ni son completos, ¿eh? Ya no es de vuelta entera ¿A poco no se acuerdan Cuando uno era joven Y te dices a la novia Que dice al cine Bueno, le decías a los papás Que la ibas a llevar a comer, ¿no? Ah, sí Y regresaba Y decía, tengo hambre Pues no, que habías ido a comer ¿No? Pero hasta no Si te encerrabas Y hasta varios Pero ahorita no Con trabajo Ya, ya con trabajo Ay, bueno Pues sí Ya no hace una vuelta Pero mafufada Los de los tres amiguis Sí ¿Por qué dices eso? Salieron con máscara ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes son? Ay, no los conozco Reconozcan Me estás desvirtuando La situación Lo que sucede Es de que Javi Sol Pues muy buen amigo Y compañero nuestro El Javi Sol Acaba de estar En Catar Junto con Anacati Con su esposa Y su hijito Para hacer un reportaje En fin De cómo Cómo es la vida Diaria En Catar En la hueva A la Copa del Mundo Y entonces En la hueva Pues que no te dé, güey Carajo Entonces Un minuto Bueno Entonces voy rápido Y entonces ya Cuando hicieron el viaje Algo que es muy apreciado Y muy popular Fuera de México Son las máscaras De luchadores Las máscaras De luchadores Las conocen En todos lados Y entonces Mandó a hacer Máscaras de luchadores Para llevarlas allá A regalar En fin Y entonces Nos hizo favor De mandarnos a hacer Una máscara Cada uno Con los colores Y el logotipo De los favoritos De la América Así fue La hueva A mí me hicieron La de los Jets Pues que no te dé hueva Y si te dan hueva Lárgate Y el sitio Lo hizo otro lado Estúpido Estúpido Oye de veras Pues este cuate Que si le da hueva Pues que se largue Otro lado Idiota Mandé No yo No yo me refiero Al otro idiota Yo no Pepe Yo no Al otro idiota Padre Porque te me quedo No 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 René no te hagas wey Tampoco Volteces a ti No te hagas wey Espacio deportivo Y aquí en Kentucky En todo el mundo Siempre son las Tres y cuarto Carajo La Liga MX Y la Major League Soccer Anunciaron de manera oficial La League Cup 2023 Torneo en el que estarán Participando 47 clubs Es decir Todos los equipos De las dos ligas El certamen Se llevará a cabo Del 21 de julio Al 19 de agosto Y se jugará en su totalidad En los Estados Unidos Y Canadá Dos equipos Uno de la MLS Y otro de la Liga MX Clasificarán de manera directa Los 16 avos de final Los otros 45 clubs Serán divididos En 15 grupos de tres Jugarán a round robin Y los dos primeros Ganarán su boleto A los 16 avos de final A partir de los 16 avos Son duelos de eliminación directa El portero del Atlético San Luis Marcelo Barbero Dijo que este torneo Les puede dar prestigio Creo que es una oportunidad Es una oportunidad muy linda Para ambos países Para ambas ligas Y para todos nosotros Los jugadores Creo que es una nueva era Y creo que todos La vamos a aprovechar Para desde el lugar Que nos toca potenciar Y disfrutarlo En definitiva Porque es una competencia Que con el paso de los años Va a tener a mi forma De ver mucho prestigio Los tres primeros lugares De la Liga Cup 2023 Clasificarán a la Liga de Campeones De la CONCACAF Para decir deportes Memo García Buenas tardes amigos De Espacio Deportivo Ay me pueden mandar Un viejo huevón Para mi carnal El huevo Que se encuentra Acá en Michigan Y acá en Michigan Son las tres y cuarto Carajo Viejo huevón La migra La migra Lleve la migra Es que el estorbante Pasó a ver Al proctólogo Manco Y le dio Su Su feriecita Los manda a saludar Viejos lesbianos El proctólogo Manco Buenas tardes Novios de la Malinche Quiero que manden Un Un Hay camotes Para mi Porque no hice la tarea Soy Cristian Daniel Y porque aquí en Querétaro Son las tres y cuarto Carajo Muchacho Huevón Hay camotes Y chupas Vaya Pepe Hasta que te apareces Llegas temprano a trabajar Y arriba las águilas Viejo Maldito Arriba la Buenas tardes Viejos Briagos Díganle al Cervantes Que Se queja mucho De los marihuanos Del Pepe Pero a todos Los de banda Que le gustan Son bien huelemesas Acá en Iztapalapa Son las tres y cuarto Carajo Que transita Por Iztapalapa Buenas tardes Viejos lesbianos Reciban un saludo Desde Puebla Capital Y mándenle un combo Papayota Y un vieja maldita A mi señora Nérida Que no quiere aflojar La empanada Mira tu chiquito Ay que papayota Vieja Maldita Les quiero pedir Un vieja sabrosa Porque mi mujer Ya me soltó La cartera Y ya me dejó Ir al próximo Presentación Del señor Edson Zúñiga Que tengan buen día Hijos de la Que barbaridad Vieja Sabrosa Buenas tardes Hijos lesbianos Del JJ Quisiera por favor Un vieja re idiota Para mi hermana Hilda Que dice que no le gusta El programa Y pues aquí En la Ciudad de México Son las 3 y cuarto Carajo Viejo Re idiota Vieja Maldita Buenas tardes Perros Necesito saber Si hoy Pepe Va al programa Porque necesito Unas refacciones Para mi carro Para que me las vaya A traer de Estapalapa Ya con toda su familia Y todos sus amigos Un saludo Para todos Los de la cazadora Aquí en Tultitlán Estado de México Y aquí en Tultitlán Son las 3 y cuarto Carajo Les digo que todos Pendeños adorados Y queridos Ah muy bien Muy bien Renecito El REO Speedwagon Grupo que tuvo muchos éxitos Sobre todo en los años 80 Kevin Cronin El mero mero El jefazo de este grupazo Hoy cumple 61 años ¿Para qué lo ponemos? ¿Cómo que para qué? Si fue en los 80 Ya que nos importa ahorita ¿Pero por qué? Ya pasó tiempo Hay mucha gente Que lo escuchó No hombre No puede ser ¿Cómo que ya se murieron wey? De veras De veras Condenado este Ese grupo no lo conozco Pepe Ha de haber sido como fandango Nada más una canción Como fandango No diga usted barbaridades Por favor hombre No diga usted barbaridades Porque hubiera dicho Lo comía y no 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 hay comparación ¿Cómo que lo comía? No digan esa clase de tonterías Hombre Pepe Es que luego no No pone las Las canciones Este Los éxitos Aquí el El señor ¿Verdad? Pero bueno Éxitos Pepe Éxitos los de Cristian Nodal Ya Sí Pepe Los de Cristian Nodal Como no Además Lo que pasa es que te da envidia De que él Si se me rendó a Belinda Él si se la anduvo cenando Pepe Bueno pues es cosa de él Pero oye En los temas Este El Kevin Cronin El cantante El líder del grupo 71 años Está cumpliendo Ahí está viejo Pepe Ya Es más Que le vayan ya organizando El novenario Aquella de Can't Can't fight this feeling Que fue famosísima En los ochentas Sí Fue una de las tantas Que Cristian Nodal Le dedicó a Belinda ¿Ah sí? Yo creo que todavía Le sigue dedicando varias ¿Qué? No No Es que lo último Que se supo Que le quería dedicar La misma Que le dedicó a Belinda A otra O sea ¿Cómo va a dedicar Una sola Para dos ¿Cuántas no has dedicado A varias? Pues sí Pero a cada una Pero él le quiere dedicar La misma que a Belinda A la otra No Y luego ¡Viejo! No ¡Maldito! Ese romance Que en la casa de empeño Pepe En el monte de piedad Para que se siga manteniendo La mamá de Belinda Porque qué mamá De esos consejos Oye No Traía a la mesa Lo de Lo de Nodal Porque qué creen No vaya chisme ¿Qué cosa? No obstante que las chivas Andan pal perro Ajá Por eso yo creo que Edson no está aquí Porque está arreglando La bronca Ah caray La directiva del Guadalajara Está muy molesta Con varios de sus jugadores Yo soy chiva de corazón Se fueron el martes A ver a Cristian Nodal Al palenque Allá Sí Cuando tienen el partido En puerta El fin de semana Contra las chivas Digo contra el Puebla Se van de palenque ¡Uuuuh! ¿Cómo ves Pepe? Ay los captaron En el palenque A toda madre ¡Qué bonito! Se fueron a ver a Cristian Nodal Y todos con faldita Pepe Que son los chivas ¿En qué condiciones Van a llegar al juego? Si les parten su madre Es que irresponsabilidad Tienen el pretexto ya Pues bueno En fin Te pongo Luego no se anden quejando Espacio deportivo Los rojinegros del Atlas Ya tienen nuevo entrenador Se trata de Benjamín Mora Director técnico mexicano Que pasó los últimos siete años En el fútbol de Malasia Con éxito deportivo Este jueves El presidente de la institución José Riestra Presentó oficialmente a Mora Quien tendrá con los tapatíos Su primer andar En el máximo circuito Del fútbol mexicano Hay que reconocer Cuando alguien asume Grandes riesgos Y toma Esta decisión De salir de su país Y regresa Después de varios años fuera De haber conseguido No solo eso De alcanzar su sueño Sino de haber conseguido Grandes campeonatos Por su parte Mora agradeció La confianza De Grupo Orlegui Y reconoció Que será un reto complicado Tras el exitoso paso De Diego Coca En el equipo Para hacer deportes Desde Guadalajara Hernando Mori ¿Qué onda profugos del acta De defunción? Mándele por favor Un viejo maldito A mi compañero Gabriel de parte de Sandy Porque dice que la pone Porque dice que la pone A trabajar mucho Gracias ¡Viejo maldito! ¡Piesa huevuda! Saludos viejos paqueteados Hijos de Raúl Sarmiento Por favor una mentada Para Pepe, Alex, Poli Y el Polo Polo Porque nunca dice nada Del fútbol americano nacional En Tlanepantla Como en todo el mundo mundial Son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Me vale madre! Les digo que todos Buenas tardes hijos De Hermelinda Linda Mándele un Qué papayón Para mi esposa Que no afloja la empanada Y acá en Tecamac Siempre son las Tres y cuarto ¡Carajo! ¡Ay qué papayota! ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas tardes Viejos malditos Mándele un viejo huevón Mi compañero Brian Que el día de hoy No vino a trabajar Y aquí en la Ciudad de México Siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! Pepe Mándale un chulo tronador A mi amiga Mónica Fuentes Y dile que ya me afloje la empanada De nuevo Porfas ¿No? Y aquí en la Ciudad de México Siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Yo lo prometo milenio! Buenas tardes Hijos de Maussan Si vino el pepe Saurio a trabajar Ese milagro Le pueden poner un Le cierras por fuera Para el Luli Que se está haciendo ¡Wey! Y me debo un pomo Porque perdieron sus chiquillas Y un vieja maldita Para mi jefa Que no me habla Aquí en la aduana Son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Me cierras por fuera, güey! ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas tardes, perros Un saludo del proctólogo Manco Para el señor Antonio Muñoz Que tuvo cita con él Hoy a las once de la mañana Y es hora que no llega a su casa Y por favor Un combo, doña Gaby Para Pamela Que no quiere aflojar la empanada El día de hoy En Espacio Deportivo Son las tres y cuarto ¡Carajo! Gabriela Te vi mis cocho Señora, ¿Vos te mandaron Para su viejo? ¡Bisitos! 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 Me pueden mandar un viejo maldito Por el puro gusto Y un vieja maldito a mi esposa Que no quiere aflojar la empanada Ya que son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Tú eres otro! ¡Maldito! Un saludo para mi hermano Pepe Que hoy cumple 20 primaveras Y que le mandes un viejo maldito ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, bola de gañanes Poli, ¿Para qué le das cuerda a Pepe De hablar de béisbol? Por favor Oye, este, por favor Si le pueden enviar A... A mi esposa Un... ¡Ay qué papayón! Y que prepare el siempre sucio Porque hoy es jueves Y el cuerpo lo sabe Saludos desde Villahermosa, Tabasco Y aquí siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Ay qué papayota! Prepara el siempre sucio Te mando un beso en la bodega de frijoles ¿Se acuerda usted de este Tevita, mi poli? Pero me lo sabía yo en español, Pepe Y ahorita no lo puedo cantar Porque no lo entiendo Rosa Marchita con Neil Diamond Me parece que Roberto Jordán, ¿no? Roberto hizo el cover en su momento Saludos a Roberto Jordán Porque Dios nos lo dio No, no, no No, no, no El Robert Le mandamos un saludo afectuoso Donde quiera que se encuentre Lo entrevistamos aquí ¿Te acuerdas? Que lo entrevistamos con... ¿Cómo no? Porque aquí estaba, güey Y solo dame una señal chiquita Con la chatita Y entrevistamos a Roberto Y le ofrecí disculpas Por hacer una versión alterna De su tema Aquel de Hazme una señal Y solo dame una señal chiquita Con una chatita No, ya, ya Hasta ahí no vas ¿Ya ubicaste a Roberto Jordán Con la versión en español? Volver a brillar A ver, poli Es que no le agarro el tono A la pobre flor Los gastes Rosa Marchita Lo van a volver loco A ver, poli Te hablas Parecen lucitas Like a guitar So hang on to me Girl, son Tu verás Volverás Cariño Play it now Play it now Avientese No, no, ya No, no, ya Híjole, bueno Rosa Marchita A ver Ya pon lo que quieras Hombre No, espérate Primero hay que preguntarle a Pepe Si tendrá resultado Ajá Pepe Pepe Chiro Ay, joder 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 Calle esa Che sirena De veras Esa ambulancia Me cae Qué bárbaro Esa sirena Bueno A todo lo que da Dios mío De mi vida Y los madrigalistas Cada vez están peor Pero bueno Si tenemos resultados Tepacheros De la Liga Europa Mis niños adorados De lo más relevante El PSV Einhoven El Einhoven Pues Cinco a uno Le ganó al Zürich De Suiza Y Eric Gutiérrez En la banca Ni siquiera El hojaldra del entrenador No lo puso a jugar Viejo idiota Pero bueno El Arsenal Al minuto 81 Le va ganando 2 a 0 Al Bodo Glimt Bueno También de Pues de lo más relevante Porque hay como 400 El Betis El Real Betis De Sevilla Coño Y la roba Uno a uno Minuto 76 De titular El Principito Andrés Guardado Vaya De titular Ya lo amonestaron al güey Pero está de titular Sale Otro más En el grupo F El Feyenoord de Rotterdam Al minuto 77 Le va ganando 2 a 1 Al Mick Gillan Y metió gol Santi en la banca Yo pensé que el gol Había sido del Bebota Si hombre Como el entrenador Lo dejó en la banca Si No en el otro juego Había metido gol Si No si me paraba Viejo baboso Entonces por qué Por qué no pone a jugar Al Santi Por Dios Como que por algo Será baboso Se ha metido sus gols Se mantiene en la banca Chihuahua No han metido al Santi Bueno Sale También otro resultado Que De un juego Que ya acabó El Manchester United Le ganó Alomonia Nicosia Un equipo Chipriota Mis niños ¿La monia? No La monia La monia es para Lavar ahí El paño La mona La mona es lo que Lo que aspiras Maldito Pero bueno 3, 2 Y qué creen niños Qué creen Qué creen Danos esa buena noticia Alégranos la tarde Caramba No metió gol Triste chihuahua Qué carajo Tan wey No puede ser Qué juicio No, no, no Qué desgracia hombre Cristiano Dal Que no metió gol Cristi, Dios Señor Cervantes Usted que lleva La contabilidad A qué anotación Iba a llegar En caso de A ver anotar 700 goles ¿Qué? Quedó cerca Porque estrelló Uno en el poste Bueno En el palo Pero Estuvo cerca Muy cerca Pero la dejó en el poste Ahí está Pero finalmente No anotó No anotó Cristi Todos estamos esperando Para festejar su gol 700 No, yo no Bien Bueno Cristi no metió gol Dios de mi vida Qué tragedia Agua Ya se quiere lanzar De cruner Y rivalizar Con Michael Bublé Viejo mamuco Le quita la chamba Pepe Porque Cristiano Está guapote Pues sí Pero cuando lo pongan La canta Le van a llover Los quitomatazos Al vestidor Cuando se quita la playera Así Y su pecho Todo sudado Así ¿Cómo le sube? Ay, pilos compañero Ay, qué bárbaro ¿Se lo imaginan? No, güey ¿Se lo imaginan? No, ya Que luego ven un abrazo Poli No, no, no Como está más alto que tú Que todo su cachete Ya Súbete el pantalón Ya, no, ya 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 no de tanto detalle No me callas Diviándose Bueno Bueno, ya Los demás resultados Los escuchan a la noche O compran el periódico Ay, ¿Te imaginas, Pepe? ¿Qué? Así, ¿Sabes? Prenden el sudor Por su pecho Así ¿Y eso qué? El sexo a mí Le vale, le vale Pues Así sudan todos, hombre Ya ¿Y cuando se va a la regadera? No, no, no ¿Qué cosa? Ah, pero así Lo siento Hace bien en bañarse el tipo Que tenga higiene Que te diga Te está en la espalda No, no Ay, caramba Ay, bueno A ver Este ya Ahora puedes decir Que pegues en la mesa dos veces Y sí ¿Qué? Y sí te llama la atención cristiano ¿Qué? Que pegues en la mesa dos veces Que peguen en la mesa ¿Por qué? ¿Así? Sí ¿Qué? Quiere decir que si te llama la atención No, que Que vete Dios Yo pensé que estás diciendo Que te va a dar así como a cajón Que no tierra No, hombre No, hombre No han comido mis niños Por Dios Ah, no Me la han comido Y quita esto que acabas de poner Del señor este que está cantando Quítalo Entonces Por favor, niños Lávense sus manitas Con harto jabón recio Y con entusiasmo Y ya con sus manos impecables Con harto jabón Pasan a la mesa De qué forma Ándale, Renécito Ándale No, no, hombre Ándale, ya Pues ya A ver Ajá Pasan a la mesa Con una pulcritud Mi querido Judas Iscariote Con una elegancia Ay, hijo Bueno, esto no es parte de la elegancia Pero bueno Oye, oye Están echando a perder la presentación Con una donosura Y con una categoría indiscutible Es poli Avíéntese Pero nada más las manos, Pepe Bueno El rabito también Porque hay que mejorar la imagen Avíéntese al ruedo, por favor Si es tan amable Claro que sí, Pepe Alex ¿Qué les parece para empezar Unos coditos Jaguayanos Coditos con jamón Y piña Ah, ¿por qué Lalo Dices que saluda a Jorge de Valdés? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya pagó su saludo? ¿O qué? Siga, siga Este, bueno Unos coditos jaguayanos Ajá Y de plato fuerte Un caldo tlalpeño Ahorita que está la tarde Así Fría Fría y todo Para caldosita Un caldo tlalpeño Muy bien Con su elotito Sus verduras Todo Cebollita Chilito picado Todo Ay no De tomar para ir empezando Y creo si se antojan Dos cervecitas Nada más dos cervecitas Para que Desempance todo Correcto Y para los niños Pues una agüita Pues una agüita de piña También de piña colada Así es que a mí me encantaría Pedir tres victorias Un tepache Ok También un tepache O un tepache De los de penca También Así También se puede Igual se puede Hasta como postre Pepe Un tepache En trozo Que coman tus niños Rico Y que coman Sabroso Espacio deportivo Cinco noticias En un minuto En el último ranking De la FIFA Brasil En el primer lugar Seguido de Bélgica Argentina Francia E Inglaterra México En el lugar 13 Me vale Madre Sevilla Donde juega el mexicano Jesús Corona Hizo oficial La llegada Del nuevo entrenador Jorge Sampaoli La salida De Julen Lopetegui Ya lo sabíamos eso Huevón Anoche en el amistoso Entre América y Atlante Se tuvo que suspender Por tormenta eléctrica Esa nota ya es pasada Tú ¿Por qué no la dijiste? No las puedo leer Pero te la sabes ¿No? Bueno Para el otro Sígueme Gracias En la liga de expansión Continuación de la jornada 16 Sepatitlán Contra Sonora Anoche Durango Dos por dos Con Morelia Oaxaca Perdió uno por cero Con Rayados Y Correcaminos Cuatro por dos Ante la paz Esa nota está aburrida La siguiente La dice usted ¿Cómo la voy a leer? No, no, no Díganlo Contra, no se la soplas No, no, no Si no puede leer Que se la sople Ya, súplamela No Mejor las notas En la vieja Vámonos Vámonos Le viene Uy, Poli Ya sabes Quitar con René Cotorrea El Ic No, no El Ic es de pocas pulgas Se altera pronto Es de mechacor Cuando caminas Se le van cayendo Aquí el que pacho ¿Dónde? Aquí el que pacho René 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 Oigan Como siempre En Espacio Deportivo Un servicio social Ah, muy bien SOS De Espacio Deportivo Por favor Mi querido Cortés Suéltala Suéltala Que ya sabe caminar Qué tranza hijos De la experiencia Lo bueno que ustedes Me mantienen al tiro Primero que nada No sé qué tienen las mujeres No las entiendo Primero vete a trabajar Y cuando uno se va a trabajar Que ya No tienes tiempo para mí Y ahora me salen Con que tienen el divorcio Así que una vieja maldita Para mi esposa Que No la entiendo Vieja Aconsejalo Pepe Sí Pepe Tú de la experiencia Del consultorio Del doctor Segarra Oye si Nuestro amigo Mira nada más Hombre Pura queja Dios No, no, no Señora Por favor Vieja Maldita Primero La exigencia Y lo que No Pepe Dale tu consejo Que la deje Que aproveche Le está pidiendo el divorcio Que la mande muy lejos Aprovecha Le está pidiendo Sí Pepe Ya Mándale Carajo Ya hombre De veras Para que no andes con historias De veras Demuéstrale Que no eres ratón De un solo hoyo Ahí está la comadre La vecina Sí Vete a empulcar Ahí encontrarás también Porque en un hoyo Se te puede escapar Absolutamente todo Pues sí Pues sí Mijito Sobre todo No aguantes No aguantes amenazas Mi hijo santo Se digno Se valiente Claro Y ahora va la tuya Ya de una vez Ponte hasta la madre Y llévale dos Tres viejas Ahí a la casa Y a ver que te diga algo Que te diga algo Córrela No Poli Pues sí De quién es la casa Dile de quién es Claro Fíjate Se van juntando Los argumentos Que son de peso Exacto De quién es la pantu Ah no Bueno la ropa Ah la pantalla La pantalla Sí 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 Déjala güey Se digno Fuera el consultorio Del doctor Segan Piénsalo Mijo santo Vieja Maldita Espacio deportivo Muchos mensajes Julio Luna Gracias Julio Nos pide una felicitación Para su hijo Víctor Manuel Luna Arceo Que está cumpliendo Doce añitos Ese chiquitín Saludos afectuosos Mi querido Víctor Manuel Un montón de mensajes Pepe amigos A través de las redes sociales Aquí tengo uno A través Dice Sí La baja de Cortés La próxima semana Que sea catorce Porque es quince Ay no estoy leyendo Perdón No No te confundas No fue un correo electrónico Se me confundió ahí Hombre es peligrosísimo Dilo bien Que digas eso Por Dios Pepe pues se me confundió Ahí hombre Pues atento Serio Pues serio Que Lalo me la debe No Me vale madre Pero Serio Luis Ramón Carazo Querido amigo Que nos está escuchando Saludos Dice Jens Martel Viejos aulladores Pongan la canción De Roberto Jordán Que mixearon Pero ahora al revés A ver si no exorcizan Al Pepe Está bien Está bueno Mi hijo santo Si Pepe Que sus canciones Eran con contenido diabólico Que Pepe ¿Es eso? No Pero gracias Roberto ¿Cómo crees? Ah bueno Es que estaba diciendo Hombre Pues ya ves que Pues el diablo lo traía a él No ¿Qué estás diciendo? No digas barbaridades Por favor Mau Roque Muchas gracias Dice ¿Dónde se lavan las manos Tus niños Si en Iztapalactra Nunca hay agua En Cuemanco Hijo Huesuchim Hijo que gajo Víctor Esaú Dice Me hace un favor de felicitar A mi tío Orlando Pérez Treinta y tres años Salió Bueno palpedo Como José José ¡Felicidades! Dale Tania BG Muchas gracias Tania Bien Dos imágenes Que enriquecen de verdad La galería de espacio deportivo De la tarde Sí El ingeniero Eric Casanova Saludos a todos hijos Del sol naciente Y parientes de Tlaloc Saludos desde Tlacotalpa Dice aquí Tabasco Muchas gracias Felicidades Y unas mañanitas Para Víctor Manuel Lunarceo Está cumpliendo Doce añitos Por favor Para Víctor Manuel Lástima de tu papá Güey Que cantaba El rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos Santiago Tobar También saludos Saludos A Santiago Salvador Reyes También Lalo Igualmente Lalo Muchas gracias José Miguel Buenas tardes Aventaneando Deportivo Qué bien que hoy No estuvo el señor Efemérides Una mentada Para todos Pues gracias Les digo que todos Oye y rápidamente Antes de irnos al Santoral Diego dice Buenos días Por favor Un saludo para mi hija Paola Que el día sábado Va a Guadalajara Para participar en un torneo Nacional de Taekwondo Saludos Saludos Paola Y aplícate bonito Para que ganes Ahí Polinas Echaste Paola Y Te temblaron las piernitas Ah si Se estremece usted Poli No va a haber nada No va a haber Así que Nada más lo va a sentir Muy gráfico El comentario De Lick El primer nombre Bruno Bruno Díaz Batman Bruno Díaz Bruno Todos somos Bruno Bruno Luna El cojón Puma Hacia América Ah no será Braulio Todos somos Bruno como dijiste Bruno para todos ¿Qué? Todos para Bruno Y Bruno para todos Ah bueno Siguiente Dale Adalberón Me juegas una puta Adalberón Así decían las abuelitas antes Estás bien ¿Qué? No Estás loco No Estás loco No Por favor No se confunda Ya tienes hambre Las abuelitas No Así eran antes Artaldo Me tienes Artaldo Peñaflor ¿Qué? ¿Qué más? Brunilda Brunilda ¿Qué? Brunilda Brugilda No Brugilda no Brunilda A ver Bruno ¿Tienes este poli? Es que me Me digo el productor Que López Y seguro Y el último Pardulfo Party Pardulfo Oye ¿Qué nombrecito? Vamos a ver Ya Ya Bueno Seamos Cristi Ya sabes Híjole No, no Tú Cristi Dios Ay Perdónalo Dios mío Viejo Cállate Váyanse al carajo Buenas tardes Pero si apenas son las 3 y 4 ¿Cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo De hierro por fuera Güey